Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga e integro el equipo de Oftalmo Centro de la Vecina. El ojo seco es una entidad que puede ser considerada como aislada, como una patología primaria de los ojos nada más, o asociada a un síndrome, o sea, un síntoma o un signo de una patología sistémica. Se manifiesta, tanto sea primaria o secundaria, se va a manifestar de la misma manera. Al paciente le va a generar ojos rojos, sensación de basuritas, molestia, hasta puede generar fotofobia o alterar la visión. El diagnóstico de ojo seco se realiza en el consultorio con test simples, rápidos, específicamente en el ojo, y si estamos frente a un ojo seco secundario, por ahí lo que se recomienda es una interconsulta o un trabajo interdisciplinario con otras especialidades, por ejemplo, con un dermatólogo, si la causa del ojo seco es una rosácea, o con un reumatólogo, si es alguna patología de las articulaciones o del sistema inmune. Una vez que tengamos el diagnóstico de ojo seco, lo vamos a clasificar en el grado de severidad que tenga ese ojo seco y vamos a iniciar un tratamiento. Lo que hay que tener en claro con el ojo seco es, tanto el ojo seco primario como el secundario, es que no son patologías que revierten espontáneamente o con un tratamiento a corto plazo, sino que son patologías de tratamiento crónico. Entonces, el tratamiento que va a implementar el oftalmólogo va a ser un tratamiento más bien paliativo, sobre todo en aquellas patologías o aquel ojo seco secundario. En cuanto al ojo seco primario, las causas por lo general son cuestiones ambientales como polvillo, viento, la exposición al sol, el uso frecuente de pantallas, cuestiones hormonales. Con respecto al uso de pantallas, hoy por esta situación de pandemia estamos mucho más conectados, usando más tablets, celulares, computadora, televisor, lo que genera mayor consultas por este motivo, por ojo seco. Con respecto al tratamiento del ojo seco, ya sea primario o secundario, el oftalmólogo va a implementar un tratamiento escalonado. Tanto en el primario como en el secundario, el tratamiento inicial va a ser la utilización de gotas o de colirios, que pueden variar en su intensidad. Luego tenemos tratamientos quirúrgicos o lo que estamos implementando en oftalmo, que es la colocación de tapos de siliconas que van en el punto lagrimal, como para permitir que la lágrima o el fin lagrimal persista más tiempo en la superficie ocular. En cuanto al tratamiento del ojo seco secundario, además de este tratamiento oftalmológico, es conveniente una interconsulta con el especialista o dermatólogo o reumatólogo para tratar la enfermedad de base que lo estaban provocando. La causa del ojo seco, como había dicho, puede ser primaria o secundaria y lo que ocurre en realidad es una alteración en el fin lagrimal. El fin lagrimal es una pequeña capita imperceptible que lo que está haciendo es lubricar a la superficie del ojo. Se produce por glándulas que tenemos tanto en el párpado como en la conjuntiva. Ese fin lagrimal tiene tres componentes especiales que cuando pierde su equilibrio en estos tres componentes es donde aparecen los síntomas de ojo seco. Ese fin lagrimal con cada parpadeo lo que estamos haciendo es ayudarlo o empujarlo para que se vaya por la vía lagrimal. Entonces uno de los tratamientos que hoy implementamos es la colocación de estos pequeños tamponcitos de silicona en alguno de los puntos lagrimales para que ese fin lagrimal, que ya es escaso, persista un poco más de tiempo en la superficie ocular. Entonces lo que va a hacer este tamponcito es disminuir el calibre de la vía lagrimal para que la lágrima siga corriendo por esta vía, pero en menor cantidad. Entonces quede un fin lagrimal un poco más de tiempo sobre la superficie ocular.